¿Cómo van a ser si los maestros no siguen pagando su sueldo correspondiente? Los primeros preocupados por la educación de nuestros alumnos somos los docentes. Nosotros queremos realmente que nuestros alumnos tengan las clases y nosotros queremos dar clases. No hay un profesor de todos los que está acá que te pueda decir que no quieras estar dando clases. Estuve en La Tolva con una amiga haciendo un tallercito de cerámica para que nosotros juguemos y hagamos nuestra forma de cerámica. La verdad que estuvo buenísimo y ahora vamos a dejar que otros pibes sigan creando las cosas estas. En la escuela pública suceden estas cosas. En la escuela pública tenemos derecho todos. Y en la escuela pública somos todos iguales y todos podemos ser lo que queremos ser. ¿Qué está significando de este cartón? Mirá, estamos haciendo una pancarta para colgar del edificio, para visibilizar la lucha que estamos llevando a cabo por la educación pública. Ahora vamos a empezar la marcha con antorchas en conmemoración de la muerte de Carlos Fuentealba. Se cumplen 10 años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, un luchador que murió en las rotas neuquinas fusilado por la policía por hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros hoy en la calle, que es defender la escuela pública. Es increíble que sigamos luchando por lo mismo, habiendo tenido ese tristísimo final, su existencia, pidiendo esto que estamos pidiendo hoy. Así que vamos a seguir. Por su vida también, nos fue al fuego. Su lucha es la nuestra también. Compañero Carlos Fuentealba, desvente, 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 desvente. Tu sombra negra contra la pared Se parece a un gato negro Estamos haciendo el lavado público de guardapolvos, para limpiar nuestro nombre, nuestro rol tan ensuciado. Y nos duele muchísimo que la gente a veces se deje llevar por los medios, por las cosas que se dicen de nosotros. Por eso queremos limpiar nuestro nombre. Soy mamá, estoy en escuelas públicas, y aunque mis hijos hoy no vayan a la escuela pública, porque estamos en otro proyecto, pero que busca ser una escuela pública, la apoyamos. Esto tiene que ser de todos, no es solamente los docentes, no son los salarios, es la educación. Y el Estado tiene que garantizarla para todos. Los padres somos los que tenemos que venir acá a apoyar. Somos los que tendríamos que estar sosteniendo esta lucha, no solo los docentes. Se han logrado muchísimas asambleas en las escuelas de Mar del Plata, así que en ese sentido estamos muy contentos. Esto de poder encontrarnos y poder recuperar esa instancia que es tan valiosa y tan necesaria en las escuelas. Y también decidimos que el miércoles vamos a tener una asamblea con los chicos, para poder contarles a la familia y a los chicos qué es lo que nos está pasando. No solo en las escuelas, sino en todas las escuelas de Mar del Plata. Y no solo en Mar del Plata, sino que estamos hablando a nivel provincial y a nivel nacional, que salvo cuatro provincias, después todas las demás seguimos en pie de lucha. Eso es una gran mentira, que dicen que no hay dinero para poder aumentar los sueldos, o que no hay dinero para poder mejorar las escuelas. Una gran parte del presupuesto ya mísero que se destina a educación, tanto de provincia como de nación, se escurre en lo que es el subsidio a la educación privada, que es ni más ni menos que un negocio. En algunos aspectos negocio privado y en otros aspectos negocio de la iglesia directamente, que se subvenciona gracias a ese gran mercado que es la educación privada. Nosotros estamos totalmente en contra de que se subsidien las escuelas privadas. Creemos que ese esfuerzo que hace toda la comunidad tiene que estar volcado a la única educación que nosotros consideramos que es emancipadora, que es la educación pública. Esta es la quinta semana de lucha frente a un gobierno que está absolutamente sordo en los reclamos que le hace toda la comunidad educativa. Así que, bueno, nada, continuando la lucha, a pesar que parece que, no sé, el gobierno nunca lo va a escuchar, no queda otra que seguir continuando luchando, ¿no? Esto se hace por la educación, no solamente por un salario digno, sino por la calidad educativa. A docentes pobres, educación pobre. Y entonces, nada, esta lucha no se abandona, se va a continuar siempre. Cuando esto de alguna manera se vaya destrabando, nosotros vamos a seguir en lucha. Más allá de que estemos dando clases, nosotros queremos decirle a toda la comunidad que nos tiene que acompañar a que las condiciones de educar y enseñar sean cada vez mejores. Esa lucha no la vamos a perder. A que mi pueblo suba sin desamparo, olvidando al olvido, pobreza y llanto, ese papel de estrellas que ande cantando.